Hola, en este vídeo hablaremos sobre las primeras imágenes de Genoveva Casanova y José María Michavila. La pareja, que mantiene una buena amistad desde hace tiempo, fue fotografiada por primera vez y en actitud muy cercana, mientras disfrutaba de unas vacaciones con familiares y amigos. Son amigos desde hace tiempo, pero este viaje que han realizado a Miami supone un paso más en la relación de Genoveva Casanova y José María Michavila. Ambos suelen viajar allí con frecuencia, además de que tienen amigos comunes que residen allí, pero aprovechando el puente de la Constitución decidieron cruzar el charco y poner rumbo a la ciudad estadounidense. El que fuera titular de justicia voló hasta Florida en compañía de sus hijos y se alojó en un apartamento, mientras que Genoveva viajó con unos amigos. Una vez allí, se encontraron y decidieron organizar varios planes juntos. En las imágenes exclusivas que sólo encontrará en la revista. Hola. De esta semana, se muestran de lo más cómplices y en actitud muy cercana, disfrutando de paseos por la playa, cena en un restaurante de moda, visita la conocida Feria de Arte Contemporáneo Artículo Basel Miami. Si el vídeo te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para más vídeos así. Chao, y que pases feliz un resto del día.